La representación de la presidenta de la Junta de Andalucía en la provincia de Jaén soy yo, soy la delegada del gobierno y como ellos saben tienen hilo directo conmigo cada vez que han querido y la presidenta pues deriva en estos casos según el motivo, la petición son muchas, cientos las peticiones que llegan a presidencia como te puedes imaginar y normalmente la atendemos esta como tanta otra desde la delegación del gobierno, o sea que con normalidad ellos saben que estamos a su disposición para cualquier información que requieran o cualquier, ellos tienen empeño en reunirse con la presidenta de la Junta de Andalucía pues en ese caso ya será un poco más complejo porque son muchas las demandas que recibe la presidenta y tendrá, no sé, en este caso como digo tienen hilo directo conmigo, les puedo informar puntualmente de cualquier tema que tenga que ver con la Junta de Andalucía y así lo saben porque de hecho ya me he reunido con ellos en varias ocasiones y bueno yo creo que están perfectamente informados y que cualquier información que requiera hay algo que está muy claro, desde la Junta de Andalucía la transparencia es total, el apoyo a Linares es permanente les guste o no les guste, quieran o no quieran verlo, hoy estamos aquí hablando de una inversión que suma 4 millones de euros la semana pasada estábamos hablando de los nuevos ciclos de formación profesional la semana que viene estaremos hablando de las obras del ramal ferroviario y de las invitaciones que se están haciendo en Santana el apoyo está ahí, la información está ahí y si hay algo que es transparencia es información para toda la ciudadanía se llame plataforma de Linares, se llame plataforma de Jaén, se llame asociación o colectivo hoy en día si hay algo es información y transparencia y ellos como cualquier ciudadano o ciudadana de Andalucía tienen toda la información que quieran 4 horas van a dumping para el él o Patricia engagea equipos de transporte fall Jesucristo abstenciones el sera 16 y abstención la $5000 y a 6 y la y 7 9 8 10